Hoy toca explicarles en detalle cómo y por qué los bancos que nunca miran por usted tienen tanto interés en que usted pague cuanto antes. Para ello vamos a la pizarra. En una hipoteca a 15 años al 2,5% con 60.000 dólares, o sea el 20% de enganche, después de cinco años el banco ha recibido de usted un total de 173.017 dólares, o sea el 72% del préstamo. Sus 60.000 dólares de enganche iniciales al 10% de interés compuesto le habrán producido al banco en esos cinco años unos beneficios de 36.630 dólares, lo cual unido a los 173.000 que usted ha pagado da un total del 97.3% de su préstamo. De los 240.000 dólares que le prestó el banco a los cinco años ha recuperado prácticamente la totalidad, el 97.3%. A partir de ahí, los siguientes 10 años que usted tiene que pagar a 1.883 dólares cada mes por los próximos 10 años para el banco son prácticamente beneficio neto. Ahora veamos la hipoteca a 30 años. Pagará el 3%, un poquito más, y con el mismo enganche, 60.000 dólares, o sea el 20%. Después de cinco años, el banco ha recibido de usted un total de 137.777 dólares, una diferencia de 35.240 dólares que el banco no ha recibido. Cuando se suma esta cantidad, porque usted pagó lo mismo de enganche, esta cantidad que el banco ha ganado invirtiendo su dinero en esos cinco años, se suma a estos 137.777, resulta que el banco solamente habría recuperado el 72.6% del préstamo. ¿Entiende ahora la diferencia? No le dé su dinero al banco, póngalo en su lugar a trabajar para usted en una cuenta a interés compuesto como MPI. Soy José de Vega, interés compuesto para todos.